Es que estamos muy contentos en la cantera del Deportivo Cali, porque dentro de los caminos fundamentales que tenemos en ese círculo virtuoso a nivel de la institución, pues estaría que el chico se estuviera consolidando a nivel del equipo profesional. Sin embargo, y por circunstancias que muchas veces uno quisiera justificar y uno quisiera que la institución entendiese que también hay que tener en cuenta el camino importante de proyección de jugadores, porque al final la institución opera a través de esos beneficios que se reciben en transferencias deportivas. Pero digamos que con Nicola se frenó un poco el tema, el profe no lo tuvo en consideración como tal, pero la alegría que tenemos en la cantera tiene que ver precisamente con ese aspecto de que un jugador de 17 años, cantera, que no tuvo que pasar del todo por el equipo profesional, pues tenga esa oportunidad lindísima de ir a un cupol como el de Brasil y por supuesto a un club grande, el club desde el punto de vista del jugador más grande de la historia del fútbol, entonces pues de verdad que a nosotros como cantera sí nos deja con unas sensaciones lindísimas de seguir comprendiendo de que la credibilidad de nuestro trabajo, de que hacemos las cosas bien desde todo momento, es un chico que ha estado en todo el proceso, y bueno, que se le abran esas oportunidades a nivel de este fútbol tan difícil, pues dice muchísimo de todo lo que hemos hecho favorablemente. Esperando que se consolide, está muy adelantado el tema, y yo creería que no va a haber mayor dificultad, y por supuesto con esto también darle un mensaje a la institución, al Deportivo Cali de que tenemos que trabajar en un engranaje para seguir valorizando a nuestros jugadores, porque pues después las reclamaciones vienen frente a negociaciones y demás, pero para nosotros como cantera, pues el beneficio de haber hecho un buen proceso deportivo y de tener la razón en la calidad de nuestros canteranos, pues hace de que se realicen y se ve reflejada en ese tipo de movimientos. ¿Lo adquiere en su totalidad, Santos? ¿O cómo, si usted está enterado, profesor, de las condiciones del negocio? Bueno, no, digamos que no entra en la parte de la negociación, ya es un tema de la dirigencia directamente. Tengo entendido que el Deportivo Cali conservaría un 10% en el camino hacia alguna futura transferencia que pueda realizar este club. ¿Por cuánto tiempo sería el contrato con el Santos? No, ese detalle no me lo han confirmado. Bueno, pues la verdad con el chico estuve hablando sobre todo de temas deportivos y como te digo, pues ya la parte de negociaciones y de acuerdos, pues son ya temas de índole administrativo. Yo siempre recibo en este caso las buenas nuevas y como te digo, pues con la felicidad de que estamos haciendo las cosas bien. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Muy amable y excelente por esas buenas noticias. Abrazo grande para todos. Muchísimas gracias.